No se pudo levantar hasta hoy día. Da lo mismo, yo soy el idiota. Que creo que me pongo a hacer cosas en las redes sociales. No, bueno, el matrimonio. No, no, cuéntate. No, 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 no. Y se te doblaban con el gorrito. Michael, es cierto que botaste a la novia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo botaste? No, en la Cote estábamos bailando y yo me resbalé en la pista. Solamente eso, porque era una pista bien compleja, solamente eso. Te colocaste un evento, un evento en el piso. Un evento, sí. ¿Hasta qué hora duró? Yo me fui como a las cinco y cuarto. ¿Cinco y cuarto? Como a las cinco y cuarto de la mañana, cinco, cinco y cuarto, más menos que era la hora que empezaron a bajar. Con autorización de la novia. Tenemos imágenes de la interna del matrimonio de Coté López desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Aquí está el informe de intrusos por dentro del matrimonio de Coté López y el mago Jiménez. Y hasta que llegó el día señora, sí porque el viernes se realizó el matrimonio del año. María José López junto a Luis Jiménez dieron el sí frente al altar y por supuesto que estuvimos en el lugar. Hasta teníamos infiltrados dentro de la fiesta ya que Michael Roldán era uno de los 140 invitados. Como dicen que no hizo un gran regalo, nosotros fuimos hasta la iglesia para entregarle otro regalito a la Coté. Hemos llegado hasta la parroquia de Nuestra Señora de Los Ángeles Custodios porque hoy aquí María José López y Luis el mago Jiménez contraerán el sagrado vínculo. Nosotros tenemos la omisión de entregarle este ramo de flores a la Coté López por supuesto. Y todos los detalles lo verás acá por supuesto en intrusos. Bueno, más que regalo era un presente. Si lo importante era ir para traerle todos los detalles de la boda del año. ¿Qué le parece si comenzamos viendo quiénes eran los invitados famosos que llegaron a la iglesia y de refilón puede ver el look? Yo la verdad que es la primera vez que la veo en persona que he hablado con mi familia, pero Mauro es muy bueno. Yo vine con el ramo, vine con el ramo. Món, Món, Món. Nada que decir. Mauro, ¿qué te parece la construcción de esta historia de amor? Bien. Bien. Bonito, bonito verlo así en tantos años. Bien, bien. Por la noche me encantó. La empatía de la gente. Y ahora celebramos. Ah, muy bien. Y ahora celebramos. Yo los vengo conociendo este tiempo y de verdad que son una pareja magnífica y que siguen así, han creado una familia muy bonita y en verdad son admirables. ¿Te acuesto que no sea la última? No, me imagino. Te juro que eso va a pasar, eso va a dar el taco. ¿Pata, eso va a pasar a tu lugar? Sí, clásica la entrada que abres la puerta y todos te miran. Calladita, ustedes me ayudan a ir bonita. Pero Pata, ¿qué pasó que llegaste tarde a la ceremonia? Bueno, siguiendo con los detalles, algo que tampoco pasó desapercibido fue el vestido con el que llegó Coté, ya que lo traía desde los Emiratos Árabes. A uno que no le gustó mucho fue al diseñador Ricardo Yarsun. Mire lo que nos dijo. Bueno, la verdad que es un vestido muy de princesa. Creo que no corresponde a lo que... Creo que hay una inconsecuencia en relación a lo que es Coté López, a lo que ella proyecta. Yo la he vestido muchas veces. Así que ella es una persona jugada, vanguardista, sexy, que quiere ser protagónica siempre. Este es un vestido que lo encuentro... que no la representa. Como dicen que en gusto no hay nada escrito, en Twitter pasó exactamente lo mismo, ya que las opiniones estaban divididas. Qué hermoso el vestido de la Coté López. No me gustó nada el vestido de novia de mi ídolo, la Coté López. Muy merengue. Perdón la demora, pero quiero decir que yo amo a la Coté López. Soy fan de ella, pero no me gustó su vestido. ¿Vieron el vestido de la Coté López en su matrimonio? Sorry, pero yo quiero uno igual cuando me casé. Sí, quiero ser una princesa. Y unos que también estaban bien felices son los padres de la novia. Y hablamos con ellos para saber detalles inéditos. Estamos todos contentos. Luis, la María José, nosotros. La verdad es que nosotros somos espejos de lo que ellos están viviendo. Súper contentos, sí, felices. Un buen yerno, hermano. Excelente, el mejor. Elegió con pinzas. Sí, lindo, mi niño, precioso. Ahora que ya han pasado unos días, Coté se nota que está bien contenta con la decisión que tomó. Se le dedicó lindas palabras a la hora a su marido por todas las leyes. Nunca caminé con más seguridad un lugar. Y es porque sabía que estabas tú ahí esperándome como siempre lo estás cuando más te necesito a mi cielo. Subo esto porque esos segundos para mí fueron esenciales para comenzar la misa. Eres todo lo que necesito en mi vida. Te amo, mi amor. Y gracias por darme la familia más maravillosa que podría tener. Bueno, y no solo ahora. Después del matrimonio vimos felices a María José. Porque dentro de la fiesta también le dedico unas lindas palabras, pero a los invitados. Para mí están todas las personas que más quiero aquí. Así que muchas gracias. ¡Bravo! Y ahora le dejo el trabajo a Michael para que le cuente todos los detalles inéditos que ocurrieron dentro de la fiesta. Ojalá que se acuerde. Oye, primero que todo queremos decir que Michael estaba en esas condiciones porque la novia lo pidió. No porque él haya pensado en beber. No, ¿cómo fue? ¿Por qué dijo ella? No, la Cote en ese discurso que ustedes estaban mostrando, que es cuando se llega ya al lugar donde nos sentamos a comer. Ella dice, tomen harto y cúrense. Entonces yo le hice caso. Cuando llegué mi jefe me decía, ya, cuenta, ¿quién fue el más jurado a la fiesta? Lo siento que no puedo. No, Lidia, lo siento. No puedo. Porque la norma es darle absolutamente todo en el escenario. Me parece, me parece muy bien. Oye, pero qué onda. A ver, cuéntate alguna copuchita. A ver, partamos. Oye, yo te preguntaba primero si los papás de Cote López están juntos. No sé. Tuvieron, eh, eh, los papás de Cote López estaban disfrutando. Y disfrutaron y bailaron juntos ahí todo el rato. Le dije, ¿cómo? A la mamá de la Cote López le dije, ¿cómo está con Gonzalo? Y yo, ya, qué imbécil. ¿Sabéis qué? Todos los del switch son unos aburridos al momento de ir a matrimonio. Yo lo di absolutamente todo, absolutamente todo. No, así tienen que ser los matrimonios. Obvio, tenés que darlo todo. Oye, te veías regio, Michael. Oye, qué elegancia la de Michael Roldán. Muchas gracias. Te veías espectacular. Esta opinión importa, no la de Hugo Valencia que dice que me he visto pésimo. Pues Hugo Valencia no sabe nada de ropa, ¿eh? La nati sale. Nada, estuvo bueno el matrimonio, bien regado, ya lo vieron en la foto, harta comida. ¿Qué era la comida? La comida era, primero era una entrada de centolla, con quinoa, muy rico, y a tu pareja le daban una entrada de atún, con una cuestión verde arriba. Lo que pasa es que te ponían plato intercalado para que tú pudieras ir compartiendo. Y el plato de fondo era, yo soy muy ordinario, es que yo no sé, pero era pato, pato con un puré, como raro, pero muy rico, con unas bolitas, imagínense, como las papas duquesas, pero que no eran papas duquesas, era muy rico y como una hojita de zapallo frita. Oye, Michael. También muy rico, muy rico, y tuvo un problema en la corte cuando entró a la iglesia. ¿Hojas o flores de zapallo? No, no, eran como unas papas fritas, pero de zapallo. Ya, perfecto. Según yo eran de zapallo. Michael te posto una pregunta. Pues el camote también. Mira, acá tengo el menú, si quieres te lo leo, pero antes, para mala suerte de Michael, Roberto, también había una amiga, ¿sabes lo que me dicen? Lo voy a leer textual. Michael estaba como zapato. ¡No! Espérate, 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 espérate. Mira, dile a tu amiga que yo también bailé al lado de ella. Michael estaba como zapato en el Matrix. Después me preguntan con quién fue ella. Bailó N, bailaba muy chistoso. Se ve tal cual, mira, pon la foto, porque se ve tal cual todo el matrimonio. Y yo le digo, ya, pero hagamos un ejercicio que uno siempre hace. Dentro de los top five, ¿en qué categoría queda? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, me dice, el tercero más jurado del matrimonio. Francisca bien desunicada. No, no es ella. No es ella. Es tu amiga, ella es Francisca. Uno tiene que ir a dar todo. Y además yo era como el representante porque Gala se tuvo que ir temprano por el tema de luz, tenía que ir a verla. La tifre también se fue temprano, entonces con Andrés Baile nos quedamos como representando el mundo de la televisión. Mira, Michael, y por eso tenemos que entregarlo absolutamente todo. Había quedarlo todo, había quedado. Para que veamos los guasos, que era el menú que hablaba, era confit de pato con puré rústico y panaceta ahumada, acompañado de perlas de apio y castaña, salsa reducción, aceto y canela. No había zapallo en ninguna parte. No había zapallo, no había. Es que hay que decir que el gorrera de entrada también estuvo muy bueno. En esos lugares que tú estabas, yo soy vergüazo, pero era como que ya, tú tenías tu vasito así. ¿Ya? Ya, y tómate el agua. Te la tomas ahí, ya al tiro, y era como algo más, algo más, y te servían al tiro. Lo mismo, por favor. Al tiro, y te lo tenían ahí al tiro. Y ya después yo iba al bar y ya sabían lo que yo tomaba, entonces la niña me miraba y me tenía ahí listos los dos vasos. Eso es lo bueno de hacer también matrimonios y celebraciones más íntimas, porque hay gente que invita a un montón de personas y finalmente también las personas nos dan la capacidad para poder atender bien a ese montón de personas. En cambio, en este caso, era más íntimo, más privado, la atención estaba buena, el menú estaba lindo, los dos novios se veían espectaculares. Ya, eso, detengo a pelar, detengo a pelar. ¿A quién le gustó y a quién no le gustó el vestido de la Cota? Sí, porque estoy escuchando puras cosas lindas y la verdad que bueno, si la Cota eligió ese vestido, la gente tiene que ser porque a ella le gusta. Ella quería verse así. Y quería verse así. Pero yo pensé que la Cota, que a mí me encanta su Instagram y todo, lo disfruto muchísimo, había mejorado su gusto. Porque de verdad, o sea, encontré too much todo. El vestido precioso, si no hubiera tenido ese tremendo ramo y esa tremenda cabellera que le envidio por completo, porque tiene pelo, yo no tengo pelo. Entonces, como que es mi sueño tener pelo. Pero de verdad, era todo too much. No sabía qué mirar. Si mirarle el pelo divino que me generaba algo de envidia, el vestido maravilloso que era, el velo. ¿Sabes lo que pasó? No, de verdad, no. O el ramo, el ramo. Too much todo. No, porque tenemos que pensar que... Yo también, yo confieso a la Nati, yo sé que le gustó, pero cuenta primero la anécdota. A mí me gustó, pero todo porque he parado. A ver, tenemos que pensar que esto, la Cote efectivamente lo diseñó con una diseñadora de Brasil desde Dubái. Y ella lo contó públicamente, donde todo en Dubái le decían, oye, tienes que ponerle más cristales, como que todo es mucho más exagerado. Ella tenía el sueño de casarse como princesa y me da la sensación de que las cámaras y las fotografías no le hacen justicia. Se veía mucho más lindo. A mí me gustó mucho. Se nota mucho. En persona se veía muy bonito. ¿Y qué te pareció el pelo? A mí me gustó. Yo encuentro que en persona estaba todo perfecto. Me gustó, ella entró feliz. Lo que sí, era súper pesado el vestido. La Cote estaba bien cuando caminó por Liglín. Después cuando estaba con ese cortito, ¿era el mismo vestido que se lo desarmaba o era otro? Como que se lo desarma de alguna forma, pero pesaba como, me dijo, no me acuerdo de tanto, pero eran como 20 kilos. Entonces ella estaba bien incómoda al entrar a la iglesia. De hecho, el vals como que lo hicieron rápido para poder cambiarse el vestido y bailar toda la noche. Oye, ¿a ti sí te gustó, Nat? Sí, a mí me gustó todo. O sea, encuentro que primero siento que ella estaba radiante cumpliendo un sueño. Tenía sus niñitos, sus niñitas. Qué lindo se venían todos. Sí, con sus niños. Ella vestida de princesa, con la canción de la Cenicienta. También a su príncipe ahí. Entonces, más allá de entrar en el detalle. Bailar de la Cenicienta. El detalle, claro, del vestido de princesa. Porque hay gente que no le gusta. Hay gente que asocia los vestidos de princesa como con las fiestas de 15, ¿cierto? Pero encuentro que ella estaba corriendo a sus sueños y estaba radiante y se veía espectacular. Y además me acordé de Alicia en el País de las Maravillas, del sombrerero. ¿Qué? Que decía, nunca pierdas tu muchosidad, Cotelópez, porque eso te hace distinto. Ay, qué buena. Me encanta. Oye. Además, ¿sabes qué? Se nota que de cerca el vestido... En vivo era mucho más lindo que en la tela. Sí, como mucho más lindo. ¿Qué pasa, Roberto? Me siguen contando anécdotas de Michael, las cuales no lo voy a hacer en la pública porque... No es necesario. No, no es necesario. Pero, sorry, estaba leyendo, pero tú hablabas de los vestidos. Se cambió dos y me dicen que tres veces de vestido. No sé si te acuerdas, Michael. Yo me acuerdo hasta el segundo vestido. Acá, la persona que me está informando... El segundo que se fotografió contigo. Era la fotografía conmigo en el segundo. Se cambió. Primero estaba el que todos vimos, el que comentaba Claudia. Después otro cortito y después un tercero cortito que se veía con los dos cortitos muy mina. El vestido era mucho más lindo que se veía en la tele. Gracias, Michael. Esto hay que decirle porque, claro, Hugo Valencia a este no pudo ir y lo estaba juntando al otro lado y decía que había muy poco cambio. Y el tercer vestido me dicen que era espectacular. Michael no se acuerda. Yo creo que hay una confusión ahí porque ella se saca como una parte del vestido y queda como con el mismo vestido con una cola. Y después se pone otro que es el que fotografió a Michael. Y yo creo eso de que de cerca se veía mejor porque se nota que el vestido tiene mucho trabajo. Y cambia mucho trabajo como de bordado. Y se nota que estaban felices. Yo creo que eso es lo más importante. Matrimonio bien organizado, estaban felices. La mamá de la Cote yo no la conocí en persona. Estupendo. Muy linda. Preciosa. Se veía preciosa ella, muy linda. Con el papá, con Gonzalo. Que además habían tenido una semana bien compleja. Porque le robaron parte de sus instrumentos de trabajo a Gonzalo el día lunes. Un montón de planes. Entonces tuvieron una semana bien complicada. ¿Y se acuerdan que yo les conté que la Cote había hecho un trabajo de psicología? ¿Sabes cuándo lo terminó? ¿Cuándo? Mientras la estaban maquillando. ¡No! ¿Te pasaste, Cote López? ¿A quién le interesa esto? Vale, solo déjame decirte algo. ¿Qué pasó? El papá de la Cote nos recuerda a alguien. Lo encuentro muy guapo. Me recuerda como... ¿Como un actor? ¿Como un chica? ¡Ya! ¡Ya! ¡No es necesario que diga que la guapo! ¿Y te gusta la tontera a ti?